Hola, hola mis estimados calandrios, ¿cómo han estado? Bien, pues nos vamos de parranda. Este es el claro ejemplo de lo que no deben de hacer, nunca se rebasa con raya continua, jamás. Espero les sirva. En esta ocasión estaremos visitando el poblado de Pachuquilla, ubicado en Puebla, amigos. Así es que, vámonos recio. ¡Suscríbete! Aguas. ¡Wow! Ahí salen víboras. Hola amigos, pues andamos por aquí a Pachuquilla la Bella. Acá andamos amigos. De paseo, de parranda un rato. Venimos a compartir en familia. Venimos a un día de campo y vamos a ver qué nos espera por allá. Vamos, supuestamente nos dicen que hay unas cascadas y vamos a ver qué tal hermosas. Ya les estaré pasando las fotografías o el videíto, amigos. Así es que, ¡vámonos! 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 En la parte de abajo hay hasta capulines. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Miren aquí alcanzamos a observar un poco de estiércol De zorra Bien amigos Seguimos con la aventura Vamos a descubrir las cascadas mágicas Vamos a descubrir las cascadas mágicas Vamos a descubrir las cascadas mágicas Las grutas no Miren amigos pues ya estamos llegando Casi a La cascada Si pueden apreciar en la parte de abajo Hay un pequeño caño amigos Ese caño alimenta Ese sustento de agua Para una familia que está al fondo No se cansa ver por la vegetación Pero hay familias que Radican aquí amigos Pues miren aquí ya se pone un poquito peligrosa La cosa porque Ya está húmedo en la parte de abajo Entonces al estar húmedo Pues se puede uno resbalar Entonces se recomienda caminar con precaución Pero miren que hermosura amigos Díganmelo ustedes Colóquenlo en los comentarios amigos Díganme si les gustaría visitar esta zona Claro que les estaré pegando la ubicación Y como llegar Claro que si amigos Y ya está húmedo en la parte de abajo Y ya está húmedo en la parte de abajo Y ya está húmedo en la parte de abajo Y ya está húmedo en la parte de abajo Y ya está húmedo en la parte de abajo Y ya está húmedo en la parte de abajo Y ya está húmedo en la parte de abajo Y ya está húmedo en la parte de abajo Y ya está húmedo en la parte de abajo Y ya está húmedo en la parte de abajo Y ya está húmedo en la parte de abajo Y ya está húmedo en la parte de abajo Y ya está húmedo en la parte de abajo Y ya está húmedo en la parte de abajo Y ya está húmedo en la parte de abajo vamos a encontrar esta hermosa planta y nos van a decir como se llama esta hoja aquí en provincia en la parte de acá de la serranía del estado de Puebla se utiliza normalmente para envolver carne fresca de las que se venden en los mercados es para evitar envolverla con nylon o papel es una hoja muy, además de ser muy higiénica es una hoja muy natural es como para darle el toque el toque del lugar y así mismo te proteja la frescura del producto muy bien perfecto, pues ahí lo tienen ¿se llama la planta? gordolobo ahí lo tienen amigos pues ahí tienen ese pequeño dato de esta hermosa planta amigos bien, y otra de las funciones de esta planta en provincia y principalmente en el campo como todo ser humano todo ser vivo requerimos pues muchas veces de realizar nuestras necesidades fisiológicas claro esta planta es muy suave también de la parte de abajo de atrás es muy suave y muchas veces se utiliza en lugar de de papel higiénico o sea que si llegáramos a estar en una situación comprometedora que no tuviéramos papel higiénico podríamos utilizarla claro que sí pero la forma de utilizarla es al reverso de esta parte sí ok de ambos lados pero más más de la parte de abajo de atrás ok perfecto muy bien pues ahí lo tienen amigos así es de que si el papel higiénico se les llega a agotar no hay ningún problema aquí van a encontrar la solución miren amigos acabamos de encontrar un ojo de agua amigos bien no sé exactamente cómo se forman estos ojos de agua pero creo que es el agua que escurre a través de de la lluvia se puede apreciar amigos ahí se ve cómo está escurriendo cómo está naciendo de entre las rocas cómo se ve este nacimiento de agua ah pues es la es una pues es como lo acaba de decir aquí el compañero una un ojo de agua es es una obra de la madre naturaleza ahí lo tienen amigos no hay nada más bello que la naturaleza y esto es un claro ejemplo de que la naturaleza tiene vida al 100% amigos vean qué hermoso bien ya 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 esas son las piñitas ya para el árbol de navidad bien 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 pues aquí continuamos amigos así hay un buen de heno para el pesebre pues bien si quieren aquí pueden venir totalmente gratis para el nacimiento exactamente continuamos vamos a ver Amigos ya llegamos a la cascada Ya estamos aquí Como pueden ver se ve hermosísimo Obviamente ahorita tenemos un poco de ausencia de agua No se encuentra al 100% Pero esta es la cascada que le da vida a este hermoso lugar amigos Salud a suscriptores Buenas noches Buenas noches Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Pues bien, amigos, aquí incluso ya hay una pequeña barrita donde pueden poner los sagrados alimentos. Si traen sus deliciosos sanguichitos, su carnita para asar, pues aquí se puede colocar, amigos. Bien, pueden pasar un muy buen, agradable momento con toda su familia. Así es, amigos. Espero les guste, amigos. Bien. 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 A ver ¿Eso fue? ¿O esta? ¿O esta? ¿O esta? Entonces pues por aquí andaremos un ratito en el pachangón Bien amigos pues espero les haya gustado este pequeño video Que se los hacemos con todo el corazón amigos Esperamos verlos en un próximo video Si les ha gustado no olviden regalarnos un pequeño like O compartanlo con sus amigos para que sigan más contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!